Yo defino mi música como una fotografía sonora, como un masaje auditivo también, como una historia contada en armonías. Es un modo de comunicación entre nosotros para podernos entender en un plano un poco más profundo y también es un gran pasatiempo, una gran terapia y yo creo que es un idioma universal muy cómodo, muy bello. Miradas inmortales acarician un segundo de mi vida. Se trata del recuerdo que vivimos y los paisajes son cortinas de ti. Desde entonces duermo mal, porque pienso en inmortal. Todo el tiempo se rompió, excelente soñón. Respuestas se pueden respirar, como el aire que se acerca. No hay rumores de que voy a volver, a volver, a volver. A volver, a volver, a volver. Desde entonces duermo mal, porque pienso en inmortal. Todo el tiempo se rompió, excelente soñón. Y respuestas se pueden respirar, como el aire que se acerca. Y respuestas se pueden respirar, como el aire que se acerca. A volver, a volver. A volver, a volver. A volver. Respuestas, respuestas, respuestas. Respuestas Respuestas